antes de comenzar alguna aclaración en la descripción del vídeo aparecen los tres nombres de los tres ganadores de las tres gorras entre todos aquellos que están suscritos a el canal de pepe en youtube a todos los que participan a todos los que se han suscrito últimamente y a lo largo de todo este tiempo que lo tenemos habilitado gracias gracias muchas gracias próximamente habrá más sorteo segunda aclaración antes de comenzar con el vídeo de hoy el vídeo de hoy se referencia a un vídeo que hemos publicado a lo largo del año ya por el mes de mayo si no lo vieron el link está también en la descripción para que lo puedan ver para que lo puedan compartir si están de acuerdo y para que puedan dejar allí sus comentarios fue una de las tantas cosas buenas que nos pasó en 2017 y que guardamos con mucho recuerdo al margen de la preocupación que es de lo que vamos a hablar que nos causaron algunos comentarios que allí aparecen dicho lo dicho bicho comenzamos salute para todos donde quiera que se encuentren aquí va el vídeo del día mi padre decía más vale perder un minuto en la vida y no la vida en un minuto las casi 500 mil reproducciones del vídeo si te toca pasarme que publicamos en ciclistas sin fronteras como parte de una campaña de concientización de los riesgos que corremos todos los ciclistas de hispanoamérica confieso que nos sorprendió nos llenó de infinita alegría y nos confirmó que ese es el camino sin embargo no podemos dejar de ver algunas cuestiones que nos llamaron la atención el bajo nivel de tolerancia intercambio de ideas el alto nivel de violencia mayoritariamente por parte de conductores que enfrentan el tema como si en las calles y en las rutas se hubiera declarado una guerra la mayoría de ellos no están molestos con la enorme mayoría de ciclistas bueno la mayoría resentidos en todos lados la mayoría de ellos hablan de aquellos que se creen con derecho a ocupar toda la calzada que ponen en riesgo la vida de los peatones no respetando su espacio las veredas que andan contra mano o por la izquierda pudiendo circular por la derecha que cruzan en roja o por las noches van sin luces con ropa oscura metiéndose por cualquier lado y nosotros los que andamos en bici los que amamos la vida pero además somos conductores sabemos que es así pero también es verdad que ellos los inconscientes o los suicidas son la minoría peatones ciclistas y conductores respetemos y seremos respetados recordemos que siempre 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 hay una vida en juego más vale perder un minuto en la vida y no la vida en un minuto como decía mi viejo si te gustó el vídeo compartilo y le das un dedito para arriba te suscribís al canal le das a la campanita para que te avise cada vez que publicamos un vídeo de los que no vas a ver en televisión hasta el vídeo de mañana queden con dios cambio y fuera